Hey mami, quería decirte que, no sé, como que, me faltan las palabras, en realidad es que yo no, no me sigue, dile tú. Hey mami, tú sabes que puedo sentir tu calor, esa sensación, yo quiero que tú amanezcas con besos, mi amor, yo sé del amor. En tu cama, bebé, en mi cama, solo quiero estar, hasta mañana llenarte de besos y decirte que te amo, solo quiero que estés a mi lado, es que yo no puedo más, mi corazón se va a explotar, lluvia de sentimientos en tu cuerpo, irá floreciendo y tu boca muere en mi boca, esos labios a mí me sofoca, y no importa que tú y yo te diso. I love you, my girl, yo te quiero forever, my love, oh, make it love, I want you, we kiss y amanezca, amanezca, my love, oh, make it love. Tú sabes que puedo sentir tu calor, vamos a hacerlo, negra, que es sudor, que se sepa, negra, no hay cero, y pongo tu mano en mi corazón, dale, bebé, y siente que el pulvo tu boca, si yo lo disfruto, si te gusta, negra, en lo oscuro, dale, va el switch, que chulo. Esa negra bella la toco, y se prende fuego y se moja, y es mi swing de dejar de incrisis, y una huella belleza loca, no hay pa' nadie si te provoca, es sencilla que ya no ronca, siempre un bolón tiene en su boca, bien, corta sexy su ropa, hey, mami, córrelo, bici, dale, cintura, yo te fui, sí, que ella provoca una crisis, y el sol no se ve cuando te piquino, dale, mami, con ganas, que los niños vienen con ganas, Tienes ganador, papá, mañana, mamá, y lo hagamos no hice, mami, tú sabes que puedo sentir tu calor, esa sensación, yo quiero que tú amanezcas con besos, mi amor, ya seré el amor, hey, mami, tú sabes que puedo sentir tu calor, tu calor, yo quiero que tú Tú amanezcas con besos, mi amor, y hacerte el amor. Vamos a hacerlo si yo quiero, si tú quieres te lo muero. Que lo sepas yo si quiero, pero mami sácamelo. Las mujeres están locas, si ya saben, se sufocan. Si dale, toca, toca y le quito tú la ropa. Tú te bebes toda la sopa y yo te miro. Ay, que nota, ay, que nota. Yo te doy una cereza y un trago de cerveza. Tu tecitas y mi besa te endereza. Qué pereza, mami, hámelo así. Yo te lo hago. Y como dice, y como dice. Y en Colombia, ay, 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 ay. Dominicano. No, 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 no.